¿Qué pasó? without me what about her parents are they looking for her they're in denial max I know she's missing I assume you know more than before Rachel left she said she met somebody who changed her life and poof and you have a little bit from her sense like everybody in my life my dad you and Rachel gone can you put on some music now interesting story de hecho poder regresar al tiempo a cambiar un poco el transcurso ah cara de porque estoy solita anyway you can find tools to fix your camera in the garage Chloe are you okay sure I'm awesome I just want to blaze and be alone for a moment no max this isn't a tool shed like I said check the garage okay goodbye to my Santa Monica 15 kids in the backyard drinking wine No se parece que la Pryce familia está en el mundo en el mundo estos días. Ok. No, alguien lo dejó de la otra parte. ¿Qué pasa? Estás fuera. Estoy serio. Oh, bueno. Oh, bueno. Debería ser capaz de encontrar las herramientas que necesito aquí. No hay pasos. Como si me ayudaría a encontrar herramientas de herramientas. ¿Qué es eso? 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 Las herramientas pequeñas. A ver. ¿Dónde guardas normalmente las herramientas pequeñas? En el armario. Ah. Ok, no, ¿estas son cosas para carro? O comida, no sé, para perra, yo creo. Evo, armas. Este cajón tiene que tener una tele. A ver, vamos a encenderla. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Chloe estábada actualmente instaló cameras en las habitaciones? ¿De verdad? Este hombre tiene problemas de confianza. ¿Chloe y Joyce incluso saben sobre esto? Ok. 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 Eso no me gusta... Ok. Eso no me gusta. O sea, si me dicen que esa acción trae consecuencias, es obvio que les cierro. Ok. Oh, o sea que el papá de... ¡Holy shit! Ese es el guardia. Chloe se puso a su head de seguridad en Blackwell. ¿Quiere poner cámaras de surveillance en toda la escuela? ¡Qué paranoide puedes conseguir! Y ese es donde podemos conseguir dinero. Ok, entonces, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Tirar? No, ahí va. Ok. Pues sí, está muy buena la historia. De hecho, está bien loco, ¿no? Este... Chloe's stepdad must be a gearhead. Ok. Look at all that food. That's like enough spam for a hundred years. No, no. Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué crees que nunca les durará comer unos apocalipsis zombies? Chloe's stepdad es head of security at Blackwell. He wants to put surveillance cameras all over the school? ¿Qué paranoide puedes conseguirlo? Vamos a ver. Las herramientas están detenidas, sin alcanzar, y no hay manera en la mierda para conseguirlas. Ok, ahora tengo que... ¡Brillante, Max! ¡Brillante! Vamos a encontrar algo con que alcanzarlo. A lo mejor, si hago varias veces, lo del cartoncillo. No. A ver, busca, busca. No. No, nada. ¿Tiene la tele? No. Nada, nada, nada. ¿Y ahora qué? ¡Ah! ¡No que me caiga de esto! A ver... Let's see. The tools are stuck, out of reach, and nobody in hell to get them. Brilliant, Max. Brilliant. Yes, here's some ancient cardboard. Ok, me imagino que si es así, o sea, normalmente haces eso O sea, normalmente haces eso, ¿no? Para sacar algo de abajo, o sea, metes algo y con eso hablas así, como que vas pegando hasta que se asoma Pero no ¿Me alborres al tiempo? ¡Usa la fuerza! Ok, ya, ya sé cómo Ya sé cómo Empujamos esto Ah, a ver si ahora están ahí arriba Ok, por ahí, por ahí, por ahí, aquí, aquí, aquí Ok, ya se puede encender al lado Vamos a meter la cajita de cartón Y ya que metes la cajita de cartón, encendemos la máquina Tanto lío para eso Vamos Ok, ya, apágate Ok, entonces, ahora imagino que puedo ponerme a trabajar en mi cámara, ¿no? Me subo al cuarto Mientras no me te peorito con el vato Del guardia Todo estará bien Porque ese vato ya me trae así de I want you, I want you Herramientas Ya me volvió a cansar, ya me volvió a cansar la espalda Está como la borra Todo echado I can't fix this thing Are these your new photos? Yeah, I just took them today Let me see Booyah, ya skank Karma's a bitch Nice framing, too Wait, I've seen this before Uh, no way When did you take this? You took this photo, you brat? In the bathroom today You set off the alarm That's why Nathan raged after you It totally makes sense You hella saved my life Now tell me the truth, Max I was there Hiding in the corner Damn, you were a ninja A ninja would have cut Nathan's head off I just took a butterfly photo Oh, that is so badass Oh yeah, I almost wet myself when I saw the gun So, did you recognize me? Mmm, pues si la reconoci la segunda vez No, pues de hecho no la reconoci No, no at all Your hair and clothes are so different I hope so I'm sure this is all so weird to you after coming back Like you said, it's been that kind of day So you must have overheard our conversation Just a bit There is no way you didn't hear every single vowel Okay, I only heard something about money Drugs But that's it Now for the big question Did you tell anybody? Like who? Like anybody Stop stalling, sister The principal But he didn't seem to believe me The principal? Are you still 12? That drunk jackass only cares about cash for Blackwell Academy Don't trust him I didn't mention you at all Swear Thank God I'll tell you more someday And I seriously owe you Max